Soy el dueño del pareje, pa' tus letras a la gente Soy el mero Michoacán, donde en la tierra caliente Soy el señor de los gallos, el del pareja de un cienciense En los gallos de peteras, que sería por mi partido Las tabacas las cambiamos, por el recuerdo de Chihuahua Por cincuenta se ha quedado en Dios, un monstruo para el camino En los gallos de Jalisco, les llamo, con mucho gusto Vamos a quedar por ahí, en los gallos de Jalisco, un bracito dice Yo soy el agente que anda patrullando Soy el dueño del rey, me dice en el plato Con el cero tres, donde quiera vino Vamos por su padre, jefe de Jalisco Ya estamos con todos, siempre en todos lados En las cuatro letras, se está muy pesado Con el trombo de Jalisco